buenas tardes buenos días o noches todo depende del momento que esté en este vídeo bien ok en este vídeo vamos a hablar un poquito primero que quiero comentar algunos algunos comentarios o sea vamos a hacer un comentario en un comentario que hace rato que no hago y después quería comentarles ya por el ideal comentar algunas cositas que tengo planearse en estos días o así que bueno vamos allá primero de los comentarios bien ok vamos a ver aquí vamos a ir de los como siempre los últimos a lo más de los más nuevos a los más viejos bien me dice una pregunta con qué versión de un ítem me servía para mi pc procesador amd 166 mil 10 apu con r2 gráfica ram de 4 gigas sistema operativo 64 bits x x 64 bien este lado vamos a comentar bien lo que estoy viendo particularmente eso que eso es un un pc de bajos requisitos bajo rendimiento los e1 en este caso si no lo mal si si recuerdo correctamente son profesores dual core son profesores apu dos núcleos con una gráfica dedicada gsn y básicamente en este caso estamos hablando de una gsn de primera generación si no recuerdo mal r2 es gsn bien entonces estamos hablando de una computadora de bajos requisitos o sea de bajo rendimiento de esta forma a ver por los requisitos o sea por la característica tiene básicamente soportaría cualquier versión de unity lo diferente o sea en este caso lo lo que detalle es que yo por ejemplo con esa computadora yo no haría por ejemplo no haría juegos en 3d o no haría juegos en 3d con escenas muy grandes bien por ejemplo con unas escenas demasiado grandes bien y en este caso lo que yo particularmente lo que te recomendaría es para este tipo de cosas es que empieces con 2d o sea y hacer juegos en dos dimensiones o hacer juegos en 3d pero con escenas pequeños o en este caso con vista lateral por ejemplo pero ya le digo 2d por ejemplo podrías hacer incluso con unity 5.6 o en este caso yo te recomendaría más que nada unas últimas versiones de unity bien en este caso las últimas versiones de unity como serían 2020 tiene una opción de utilizar la tarjeta gráfica para hacer el render de una versión de preview todavía pero por ejemplo para el bloqueado de la iluminación se puede utilizar la gráfica bien entonces eso es una ventaja bastante interesante porque tienes una gráfica dedicada decente bien en este caso una gráfica integrada perdón una igpu decente para que tiene que ver para o sea para selección gráfica por lo menos o sea para gaming no sé qué tan supongo que para gaming no será muy buena pero en este caso para ayudar al procesador a hacer el baqueado de la o sea para hacer ayudar al procesador a hacer la iluminación va a estar muy bien esa gráfica bien en principio entonces ya le digo juegos en 2d algunos juegos en 3d pequeños bien con sin con no mucho poligonaje bien con con juegos que no tengan muchos polígonos en pantalla podrías utilizarlo bien lo único que si vamos a lo que es al ser un una gráfica tan básica seguramente lo que es la parte de si va a haber ciertas partes que vas a tener o sea en ciertos momentos cuando estás haciendo el baqueado de las luces o cosas por estilo que vas a tener que esperar un rato donde estar 20 minutos media hora un poco más capaz esperándola para que se haga la iluminación eso es inevitable bien o capaz que un poco menos un poco menos porque esto se usa se usa la gráfica va a ser un poco menos pero ya digo no pretendes hacer un juego en 3d con con muchos personajes en pantalla o sea muchos enemigos en pantalla con un personalidad muy amplio porque no no te o sea el procesador no va a poder soportar o sea se va perdón se te va a ralentizar demasiado bien y imagina también porque por el hecho de que cuando tú haces un juego lo ideal es que para probar que funciona de hecho tendrías que poder correrlo entonces si tú haces un juego demasiado complejo demasiado grande después cuando lo vayas a querer probar en tu computadora la misma computadora en la que estás lo estás haciendo seguramente vas a tener una cantidad de frame muy baja bien y lo vas a ver en una calidad va a tener que bajar muchísimo la calidad para poder jugarlo entonces la idea es eso es que probar el juego una vez que estás jugando en el caso yo hago eso yo los juegos que estoy haciendo de momento son con un apartado gráfico un poco discreto bien con un poco con poco poligonaje básicamente por eso porque yo quiero jugarlo en mi computadora y yo más o menos las limitaciones de mi computadora entonces yo hago los juegos acorde al hardware que tengo bien vamos para el otro lado entonces ya te digo cualquier versión siempre y cuando utilices o juegos en 2d o juegos en 3d pero con un bajo poligonaje y viviana viviana maisha me dice claro pero si llega a 90 grados se te va a soldar los pines del chip principal lo cual tendrías que hacer un reflow cada rato no 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 vamos a explicar el término que la persona habla dice que es el reflow bien un reflow no es un resoldado básicamente un reflow básicamente es calentar las soldaduras básicamente y enfriarlas nuevamente eso es un reflow después lo que se hace normalmente es un lo que sí se puede hacer cuando se desuelda un chip porter por temperatura en este caso es un reval en el caso por ejemplo de una tarjeta gráfica que tú que está preparada para trabajar altas temperaturas bien un procesador también hay muchas veces un profesor está preparado para las temperaturas bien esto particularmente lo tiene que determinar el fabricante bien por ejemplo intel te dice en su data sheet te dice que el procesador puede llegar hasta los procesadores por ejemplo como core i5 core i7 pueden llegar a temperaturas de 90 grados o más de 90 grados sin ningún problema bien no va a haber termo troclic y no va a haber desoldaduras porque este caso están pensados para trabajar a esas temperaturas bien y lo mismo puede ser por la 480 la 480 que es la gráfica que estamos hablando en ese vídeo estoy hablando en ese vídeo la 480 si es cierto tenía algunos modelos algunos modelos no todos pero algunos modelos tenían problemas con la temperatura la verdad es que pasa lo si pasa siempre lo mismo la gente muchas veces hace de la excepción una norma bien o sea porque hubo unos cuantos unas cuantas personas que se quejaron que la 480 le levantaba demasiado temperatura y y se la pagaba o cosas por estilo bien asumieron que todo eran todas las gráficas y realmente no la que yo tenía la que yo había conseguido que es una 480 es una gráfica que había estado en uso durante varios años bien desde que se compró hasta ese momento y más allá de hacerle algún acondicionamiento en este caso fue cambiar la pasta disipador y cosas por el estilo bien y limpiar un poco los ventiladores no se le he hecho más nada bien y había estado casi 10 años en uso bien bien y es una gracia y es una gráfica en ningún momento tuvo problemas el talle es eso el talle siempre siempre pasa lo mismo y es que la gente hace de la excepción la regla o pretende hacer la excepción la regla porque hubo algunas gráficas de esa tanda que serían las 480 que seguramente han sido las primeras o alguna partida mala que salió que tenía problemas de temperatura de calentamiento bien y que se apagaba o sea que daba terminal trolling bien y la gente asumió que todas eran iguales bien pero bueno no tenemos que hacer no tenemos que hacer regla de la excepción bien porque al fin y al cabo en este caso estamos hablando de que la 480 en su momento fue una gráfica que se vendió muchísimo si realmente hubiera sido así como como lo pintan de que es una gráfica que se calienta y deja funcionar bien no fue una gráfica tan vendida básicamente fue la excepción y no la regla bien es lo mismo que por ejemplo que podemos hablar en este caso de algunos videojuegos que tienen mala fama bien hay algunos videojuegos que tienen mala fama porque son juegos que venden muchísimo y la gente juega muchísimo lo cual hay una mínima cantidad de gente un grupo reducido de personas que le tienen odio bien o que no lo quieren jugar bien y muchas veces lo que hacen también es hacer hacer de la excepción hacer la regla bien juegos como por ejemplo como como los fifa como los carlos duty como no sé como incluso los gta por ejemplo o juegos por estilo bien muchas veces tienen mala fama bien se hacen mala fama bien por cuatro por cuatro tarados que no le gusta el juego bien cuando realmente son juegos que de un punto de vista técnico están o sea están muy bien muy bien hechos y tienen un buen público de hecho lo que les acabo de nombrar son los juegos más vendidos año tras año bien esto no o sea estos son juegos que están muy bien hechos lo que pasa que siempre hay una cantidad de gente que pretende que cada juego que salga sea la ultra novedad que sea el mejor juego del mundo bien o que o que sea no sé ya le digo que sea revolucione el gaming cada juego que salga tiene que revolucionarlo tiene que ser totalmente diferente no y no es no es así o sea que por un grupito de personas o sea por un grupito de personas que no le gusta el videojuego y que hace mucha bulla o esos juegos en particular y no hace mucha bulla la gente cree que son juegos malos o hay algún sector de la gente de la gente que piensa que son malos bien y esto no estoy diciendo porque yo sea fanático de ninguno de estos juegos no juego no juego no juego a ni no tengo ningún fifa no tengo ningún galos duty y no me gustan son juegos que no me gustan pero que no me gusten no quiere decir o sea yo no de aunque a mí no me gusten yo no dejo reconocer que son buenos videojuegos bien es hacer de la excepción la realidad bien hay cuatro gatos locos que tuvieron problemas con las 480 en su momento y un montón de gente un montón de personas más que no tuvieron problemas con la 480 no tuvieron problemas de calentamiento un montón de personas más pero de la excepción se hace la regla bien se quieren hacer de la excepción quieren hacer la regla esos poquitos que tuvieron problemas quieren hacerte creer que todas las 480 tienen problemas bien y los mismos pasajeros los mismos juegos los mismos pasajeros yo digo pues como FIFA como Call of Duty bien que son juegos que toda la gente que mucha gente compra de hecho son los top ventas año tras año bien y si no son los primeros segundos están entre los 10 siempre de cada consola internacional o que sea y porque hay cuatro gatos locos a los que no le gusta ese juego te quieren hacer creer que a nadie le gusta ese videojuego o peor que si te gusta ese videojuego es porque sos estúpido bien esto es lo mismo bien hey bro hola bro yo tengo el imz pro no senta quiero mejorar al máximo tengo la fuente de 750 que me recomendarías un buen procesador que aguante y una tarjeta gráfica bien acá tenemos el ee 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 z pro intel z pro era este para ver si era este realmente y y mz pro 92 28 es este exactamente 92 28 esto particularmente no hay mucho que se pueda mejorar realmente porque esto es hasta lo que estoy viendo es una es 771 bien vamos a ver si esto es 771 si intel xeon 51 30 vamos a ver que ese procesador es este si esto es 771 o 7171 71665 vamos a ver 2006 65 nanómetros pero quiero ver la generación no me dice no me dice me dice 771 o 7175 pero o sea es 1333 MHz estamos hablando de esto es DDR3 básicamente o DDR2 igual normalmente puede ser DDR2 o sea acá nos dice 71765 717 acá está 7771 o sea que sí lo máximo que o sea según lo que nos dice acá el fabricante lo máximo que soportaría son esto un geon 5160 bien ta 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 geon 5460 es un procesador de dos hilos dos núcleos a 3.0 GHz podrías probar podrías probar ponerle uno más grande pero si acá no está diciendo que eh si acá no está diciendo que soporta 5130 si el máximo que soporta es 5160 yo no intentaré ponerle algo más grande pero bueno 32 esto es DDR2 8 memoria 8 memoria SSC DDR2 y hasta memorias hasta de 4 G cada una bien y te dice que tiene un PCI Express de 16X lo que particularmente vos me decís es que tiene una me dice que tienes una de 750W bien ok vamos a venir para este lado para explicar un poquecito bien de momento lo que estoy viendo es que esa esa máquina es bastante bastante digita 2006 tiene como sus 16 años 14 si 14 años 14 15 años y entonces lo que soportaría sería un Dual Geon un Geon de dos núcleos como mucho y después podrías tener conseguir memorias DDR2 básicamente de hasta 4 Gb bien de 2 Gb que sean SC o sea son específicamente para servidores en cuanto a la gráfica no sé qué tipo de o sea dice que tiene 650W detalle es que conectores tiene la fuente y no tanto la fuente la potencia final que tenga ¿no? entonces yo quizás por eso lo que me iría es con una gráfica muy discreta como puede ser una 1030 o una 7 algo de 6700 por ejemplo una 740 o una 750 o algo un poquito más un poquito más atrás capaz pero ya le digo capaz que una 1030 o una 750 te andaría bien incluso tendrías un juego que cuya botella bien no sé si vale la pena no sé si vale la pena o sea actualizar esa gráfica no sé si vale la pena porque ya digo es un procesador dual core de 5 nanómetros es un procesador bastante viejote básicamente si podíamos decir un quad core bueno más o menos te lo llevo y si tuviera memoria de R3 capaz que sí pero no esperes no esperes no esperes milagros básicamente no esperes milagros eso va a tener una gráfica muy o sea si pones una gráfica ya te digo la fuente es que no sé qué conectores tiene la fuente en particular bien no me decís qué conectores tiene la fuente si vos me decís la fuente tiene una un conector de 6 pines bueno te puedo recomendar alguna gráfica viejita que que funcione en un conector de 6 pines por ejemplo pero no sé no sé 750 igual es un server los servers no tenían ese tipo de conectores los servers muchas veces todavía una fuente tan grande de 650 watts por ejemplo por el hecho de que tenés con ciertas conexiones RAID bien o sea para muchos discos bien o sea para procesadores muy grandes bien por lo general son personales o por lo menos los jeos del servidor que son específicamente los son específicamente para server son procesadores de 130 140 150 watts igual bien eh y después por lo digo por los discos bien por los RAID y por otras cosas pero todo toda esa potencia esos esos 750 watts estarían en para poner discos o para poner discos o para poner cosas específicas para server no va a tener difícilmente nos va a encontrar con un conector de 6 pines mola de 6 pines para alguna gráfica no por ahí tengo puedes encontrar un conector de 6 pines pero que es para el procesador no para la gráfica bien entonces no sé me parece que no sé como poder se podría buscar algún geo en este caso un 5160 5150 bien que es un procesador todo el core básicamente y alguna gráfica discreta bien alguna gráfica que consuma menos 75 watts bien porque cualquier yo pienso que a ese procesador cualquier gráfica que le pongas va a tener cuello botella cualquiera es un procesador demasiado pequeño bien cualquier gráfica que le pongas relativamente moderna bien que tendría que ser la serie 700 para acá bien o de la serie HD 7000 para acá en el caso de Radeon mmm vas a tener cuello botella es inevitable es inevitable porque es un procesador muy pequeño bien por qué te digo de esto que tiene que ser una serie 700 para acá y por qué tiene que ser una HD 7000 para acá por soporte de drivers bien porque en el caso de las gráficas anteriores a la serie o sea no sé una serie una gráfica de serie 500 a la serie 400 de NVIDIA no va a tener soporte de drivers o sea va a tener que poner un driver viejo y que va a funcionar más o menos o directamente no va a funcionar bien y lo mismo sería por el caso de AMD bien las Radeon las gráficas Radeon las ATI Radeon o las AMD Radeon de la serie 7000 para abajo ya no tienen soporte de drivers entonces tenés que usar una versión vieja del driver y eso te puede dar muchísimos problemas en el caso